La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se encuentra en medio de la polémica por haber Confundido el nombre del poeta Amado Nervo con «Mamado Nervo», el «Lapsus» se dio durante una entrevista con TVUAN, Universidad Autónoma de Nayarit, para presentar la revista El Tepic Literario, en el marco del Festival de Letras en la capital nayarita Aquí el momento. Tras ello, varios usuarios de Twitter aprovecharon el error para criticar a la escritora «Mamado Nervo Fit». Arroba Beatriz Müller, Pit.Twitter.com barra F2YESIUC, Vampipe, arroba Vampipe, 5 de febrero de 2019 Los fanáticos son capaces de decir que sí, que su nombre es «Mamado Nervo», y que durante mucho tiempo estuvimos equivocados, ¿verdad? Arroba Beatriz Müller, Pit.Twitter.com barra ZKBX8WH0PS, Marco Levario Turcotte, arroba Arowet, v, 5 de febrero de 2019 Tantos se cansaron de decir que teníamos una primera dama literata que ya hasta inventó a «Mamado Nervo», es una creación original, como Ricky Mouse o el Pato Ronald. Pit.Twitter.com barra Cupich, Ski8, Simpsonito, arroba Los Simpsonmequis, 5 de febrero de 2019 Amé Fui amado, Beatriz Gutiérrez Müller, la cago con mi nombre Vida, nada me debes Vida estamos en paz Mamado Nervo Pit.Twitter.com barra Ido IH9WNS1 La abuela García, marca registrada, marca registrada, arroba Ratur013, 5 de febrero de 2019 Una de las pocas fotos del poeta, Mamado Nervo, Pit.Twitter.com barra 4si26fabli.jm, arroba J Mavocat, 5 de febrero de 2019 Yo quiero un libro de Mamado Nervo, dicen que son buenísimos Arroba Beatriz Müller dice Que ya se los echo de dos, golosa, squinting face with tongue Creadores de Me Canso Ganso, los exámenes serán grupales, yo no voy a debatir, y, no necesitarán saber inglés Llega Mamado Nervo Pit.Twitter.com barra CDHFDS1E6H, pabellanda, arroba Pabellanda, 5 de febrero de 2019 Mamado Nervo Pit.Twitter.com barra Urbique JN1S, Kent Brockman, arroba Kent Brockmams, 5 de febrero De 2019 Que me despierto y me entero que la Secretaría de Cultura dice que es la batalla de Puebla Y que Beatriz Müller le ha mamado Nervo, o sea, que chido que me den material para trolear todo el día Pero Dejen que me tome mi café antes, no manchen, Vax, arroba Alex Vax, 5 de febrero de 2019 En serio la primera Dama doctora en literatura, arroba Beatriz Müller e intepetual, de izquierda dijo mamado Nervo Cara atemorizada, cara atemorizada, cara atemorizada, ya digan la verdad, es mame Twitter o cierto Pit.Twitter.com barra 5 W X N G M C S X T, José R, arroba José R barra baja Y R, 5 de febrero de 2019 Sin embargo, ya al presentarse en el Festival de Letras Gutiérrez Müller corrigió y dijo el nombre del escritor y poeta Nayarita sin error Posteriormente en su cuenta de Twitter Osteó una imagen con uno de los poemas de Nervo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!